¿A crecer el amor para toda la vida? Sí, porque es bien bonito. No, sí, porque hay personas que sí se quieren así mucho y toda la vida, sí, y duraron mucho tiempo juntos. No. Bueno, sí, pero no. Bueno, digamos, para mí el amor de toda la vida sería mi mamá y mi otro amor, pues, mi novio. Bueno, como dice ella, ¿no? Pues el amor para toda la vida será la mamá. Y, pues, en la relación no, porque vas cambiando y no se le llamaría amor para toda la vida, ¿no? No, porque no todo es para siempre, o sea, puedes buscarte a alguien. Mejor, o esa persona encuentra a alguien mejor que tú. No. ¿Por qué? No sé, porque yo pienso que no debes de estar con una mujer toda la vida, ¿no? No, porque es falso. Sí. Porque, bueno, depende de las experiencias que hayas vivido, ¿no? Entonces, aparte yo digo que es como una ilusión que cada persona tiene. Pues yo digo que sí. Porque para que una persona pueda, pueda llegar a, bueno, creer en el amor es como creer en ti mismo, ¿no? Porque hasta que te mueras vas a sentir amor. ¿Puede ser? ¿A un hijo? Sí, creo en el amor. Sí. ¿Por qué? Porque es el sentimiento más puro que existe. ¿Serías infiel? Ay, sí, yo sí soy fiel. ¿Puede ser? Sí. Ah, no. No, no, no. ¿No? No. Eh, no. Porque siento que es tradicional la confianza de alguien que te la está dando y no se me hace justo. A mí no me gustaría que me hicieran lo mismo, entonces no voy a hacer lo que, no quiero que me hagan. Tal vez, porque me gustan las mujeres. No. No. Porque eso no va conmigo, porque si estás con una persona y ves a otra, bueno, no se me hace justo, además. Pues la verdad, sí. ¿Sí? No. No, porque eso no es correcto. ¿Perdonarías por mi fidelidad? No, yo no. Yo sí no. Porque, pues, el que te la hace una, te la vuelve a hacer muchas veces. No. Porque, pues, si me engaño es porque, pues, ya, como que ahora sí que yo no le doy lo que le da la otra, ¿no? Y, pues, que ya no quiere estar conmigo, por eso no. No. Porque no me gusta que me hagan, que me traicionen, pues. Depende de qué tan grave sea. Eh, tal vez sí. Sí. ¿Sí? No sé, sería chido, ¿no? A ver, qué pedo. No. Porque me quedaría siempre la duda de que podría volver a pasar otra vez. No. Porque, pues, no sé. Pues es algo que, como que das a, como un fracaso en tu relación, no sé. La he perdonado. No. Pues, por supuesto que la perdonaría, porque es algo que debemos hacer. Perdonar los unos a los otros. Pues, 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 pues Gracias.